Tres cualidades espero de mis corredores. Espíritu deportivo, confianza y puntualidad. Lo siento, entrenadora. Eres Lucky Prescott, la chica con el caballo salvaje. ¡Hola, amiguito! ¿Qué conoces nuestro proyecto de la clase de administración de ranchos? A mí me gusta encargarme de los potrillos. ¿Qué tal, pals? Te veo en la práctica, Prue. Sí, me gusta tu camisa y tu caballo. ¿Cuál era la pregunta? ¡Uy! ¿Estás bien? Creo que me gustas, Sajiro. ¡Una nueva estudiante! ¡Wow! Soy la mejor corredora de todo el equipo. ¿En serio crees que eres más veloz que yo? ¡Wow! ¡Corre, Espíritu! ¡Cálmate, misterio! ¡La ayuda va en camino! Tenemos que irnos. Voy a extrañar este lugar. Disfrutemos los últimos días como potrillos. Sí. Sí. Mientras tanto, no habrá tarea. ¡Sí! ¡Oh, pero no! ¡Oh, qué 다! ¡Oh! ¡No! ¡ZA más allá! ¡ixas la flor esta biblioteca! ¡No hay aaak Dickens! ¡No hay Wisconsin labor ...